Rompido 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 Se están curando Andamos Andamos, una, una ¿Quién está espadeando? Padea, padea Eh, banja Tirad un poquito de macho a mano Para el que padee Toma, toma, toma Vamos, vamos, tiralo un poco a Max Vamos, pica eso Sobró, sobró, piquelo Allá Volvió Casi me ponen, casi me ponen Pará No, entiendo Le aguantar a Zona que la ganan por Zona No, no, no Tiene gente Tiene gente, le pican, le pican Pique a Zona por eso Ah, ese es lo que pica a Zona No, no, no A la derecha le queda uno choque Tienen una sola rotación No, ahí tiene nadie No vuelve Rotan hacia atrás Eh, amigo, quedan todos Dos, en todos Me parece que quedan dos En cada equipo me parece que quedan dos personas No, hay tres Había que ir a la derecha, ¿verdad? ¡Ay, mano! ¡Bájalo! 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 ¿Se le sigue? ¿Mato? ¿Ropi, maté? ¿Lo matas? Rematalo, 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 rematalo No puedo, no puedo Eh, mini, 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 mini Venja 31 Roto con Chucky ¡Noастa! ¡No! ¡No!! ¡No, manos unbrillo! ¡Bueno, manos unbrillo! ¡A mi, Rafa y Javi es un gran jugo! ¡Para qué tienes un gran jugo! ¡Tirate! Un, un Splash! ¡Un Splash! Te queda un Drill ¡¿Para qué no te has hecho esto?! ¡¿De el mundo?! No, tírate, todos los Splash que tengas no puedo romper no puedo romper no puedo romper no puedo romper cuando lo romper uy no puedo romper me voy a romper tiralo miralo si estas se arreglado es una parir uno un romper estoy quedando no que se conectaba ay chimpino no tengo mas no tenes mas amigos rompe la rola bueno vamos vamos que bueno que bueno es que somos me tenes que regalarla ahora me tenes que regalarla ahora voy a ponerla no 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 no